Buenas tardes a todos. Como director del IFISC, quiero daros a todos la bienvenida a este acto conmemorativo de los diez años de actividad del IFIS como Instituto de Investigación de titularidad compartida entre la Universidad de las Islas Baleares y el CSIC, y simultáneamente del décimo aniversario del ciclo Explorando las Fronteras entre los Saberes que ha venido organizando el IFISC durante estos diez años en colaboración y con el patrocinio de la Caixa. Gracias a todos por estar aquí y especialmente a los representantes de nuestros patrones, la Coordinadora de Área de Física del CSIC y el Rector y la Presidenta del Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares, así como los directores generales presentes del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Gracias también a la Caixa y a Red Eléctrica Española que ha patrocinado los eventos de conmemoración de estos diez años. Parece oportuno en este aniversario dar muy brevemente algunos datos básicos sobre el IFISC para conocimiento de todos. En primer lugar, ¿qué hacemos? Usaré la definición de Miguel Sierra, un estudiante de doctorado del IFISC, que para explicar en público qué hacemos, dijo al público, el IFISC son físicos, pero físicos que hacen otras cosas. Hablamos de una física nueva, física del siglo XXI, que explora fenómenos complejos en fronteras con otros campos, las fronteras con las tecnologías de la información y la comunicación, las ciencias de la tierra, las ciencias de la vida y las ciencias sociales. La charla de hoy, genes y genealogías humanas, es un ejemplo de esos físicos que hacen otras cosas. Mostrar esa actividad interdisciplinar ha sido el objetivo de estos diez ciclos, explorando las fronteras entre los saberes. ¿Quiénes somos? En el IFISC hay 16 científicos permanentes, funcionarios para entendernos, y trabajan en el IFISC un total de 79 científicos. Es un centro plenamente internacional, con científicos de 18 nacionalidades distintas. Nuestras actividades se financian con proyectos externos obtenidos en competición con otros científicos. Aquí hay algunos datos. Un dato significativo es que, en promedio, nuestra financiación viene en un 45% de la Comisión Europea en programas cuya tasa de éxito es del 5%, o sea, en programas en que se financian, en promedio, 5 de cada 100 propuestas recibidas. ¿Qué representa el IFISC? Para hablar del contexto español internacional, me refiero al panel de evaluación internacional de todos los institutos del CSIC, que en el contexto español nos dio la máxima nota y dijo, además, que somos únicos en este contexto en referencia a la singularidad del tipo de ciencia que hacemos. Dijo, además, que desafiamos a los mejores centros del mundo en ciencias de la complejidad. Por lo visto, en el congreso de esta semana en el campus, del que luego comentaré, creo honestamente que en este campo jugamos en la Liga de Campeones. Para ver lo que representamos en el contexto local, intento dar algún dato de lo que aportamos en investigación, en el tema de investigación, a la institución a la que pertenecemos y nos da amparo localmente, la UIP, aunque obviamente la UIP cubre varios otros aspectos importantes en su actividad. Los investigadores nos medimos por cuánto les interesa a otros investigadores lo que nosotros hacemos. Y eso se cuantifica en el número de citas a nuestros trabajos. Según Google Scholar, hay en Baleares 50 científicos entre los 3.000 más citados en España. El 60% es de la UIP. Pero el IFISC aporta otro 20% adicional, siendo para mí lo más importante que ese nivel de excelencia incluye al 63% de nuestra plantilla. Otra medida de competitividad internacional es el número de proyectos conseguidos en el programa marco de investigación de la Comisión Europea. En la primera fase del programa actual, el programa Horizonte 2020, el 75% de los proyectos de la UIP los ha aportado el IFISC. En resumen, nuestra visión del IFISC es una ventana de Mallorca hacia el mundo. Ilustro esta idea con esta animación obtenida en nuestros trabajos de Big Data y en la que hemos rastreado durante mil días la localización de usuarios de Twitter que en el primero de esos mil días estaban en Mallorca. El presente y futuro de los temas de investigación del IFISC es el objeto de un congreso internacional conmemorativo que cuenta con 200 participantes de 28 países y que se celebra esta semana en el campus de la UIP. Esta mañana hemos tenido una mesa redonda sobre ello con directores de los institutos de referencia internacional en el campo. Pero lo que hoy toca hablar aquí es de la cara del IFISC hacia la sociedad en general. Y ello incluye tres aspectos. Formación, divulgación y transferencia de conocimiento. En formación, nuestra prioridad es la atracción de talento joven. Para ello tenemos dos programas propios del IFISC. Uno de estancias de iniciación a la investigación en verano para alumnos no graduados, donde reclutamos alumnos de cualquier universidad. Y otro, un máster oficial de la UIP, en colaboración con el CSIC, máster internacional con la enseñanza en inglés. En divulgación y comunicación científica ya he mencionado los diez ciclos de conferencias explorando las fronteras entre los saberes. Esta foto corresponde a la primera conferencia por Jorge Wagensberg, aquí en la caixa. Otro hito en este tema fue la exposición Illuminat en el Casal Solleric, con el patricinio de Red Eléctrica de España y la colaboración del Ayuntamiento de Palma con más de 4.000 visitantes. Estas actividades han tenido un cierto reconocimiento social e incluyen también las conferencias y demostraciones de láser graffiti en la muralla de Palma y nuestras participaciones en las ferias de la ciencia. Como forma más moderna de divulgación, este año hemos traído a Palma por primera vez el festival Pint of Science de divulgación científica en los bares, que se celebra simultáneamente en muchas ciudades del mundo. Soñamos en llevar un día esta actividad al Megapark del Arenal. Igualmente, nuestra presencia importante en las redes sociales, con por ejemplo casi 73.000 visualizaciones de vídeos científicos en YouTube. Finalmente, en transferencia y además de la importante transferencia de doctores formados en el IFIS al mundo productivo, hemos trabajado para y en proyectos e iniciativas conjuntas con una variedad de empresas y administraciones reflejadas en esta transparencia, que sería demasiado largo enumerar a uno a uno. Pero agradezco a representantes de varias de estas empresas e instituciones que estén en la sala. Yo termino aquí. Gracias por vuestra atención y cedo la palabra al doctor Miraso, organizador de estos diez ciclos Explorando las Fronteras, para que presente a nuestra conferencia ante de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo Explorando las Fronteras entre Saberes. Es un placer para mí presentaros a Susana Manrubia. Seguro la vamos a pasar muy bien con su conferencia de hoy. Susana es graduada en física por la Universidad de Barcelona e hizo su estancia postdoctoral en la investigación postdoctoral en la Fritz Haber Institute de la sociedad alemana Max Planck en Berlín, bajo la supervisión de Alexander Mihailov. Durante parte de este tiempo disfrutó de una de las prestigiosas becas Humboldt en Alemania. Desde marzo de 2001 a mayo de 2014 trabajó en el Centro de Astrobiología de Madrid, donde coordinó el proyecto de evolución molecular y dirigió un grupo de trabajo sobre sistemas evolutivos. En mayo de 2014 se incorpora al programa de biología de sistemas en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, que es un centro del CECIC. Desde 2011 trabaja como editora de Biomed Central Evolutionary Biology en la sección sobre teorías y modelos. Es además miembro fundadora del consejo editorial de la revista Virus Evolution, que fue lanzada en el año 2015. Es además miembro de Compleji Madrid, una sociedad científica con sede en Madrid que promueve el conocimiento y la transferencia de las ciencias de la complejidad. Ha publicado más de 110 artículos en revistas internacionales de alto impacto y además ha escrito dos libros. El primero de ellos titulados Orden y Caos en sistemas complejos, en colaborador con el doctor Ricardo Solé, que fue su supervisor de tesis, y el segundo llamado Génesis y Genealogías, como la conferencia de hoy, que ha publicado con Damián Sanete. Es un libro de divulgación de la ciencia y ha recibido el premio europeo de divulgación científica en el año 2012. Así que sin más, agradezco mucho a Susana, que estoy hoy aquí y os dejo con ella. Muchas gracias. Claudio. ¿Funciona este micrófono? Sí, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a tutón. Es un placer, desde luego, estar aquí en este día tan señalado. Es una celebración, un aniversario y tenemos representantes de las instituciones que apoyan, además de la buena investigación que se hace en esta isla a través del IFISC, con el que tengo una relación antigua e intensa. Además, actos como este, que desde luego valoramos muchísimo y que nos permiten acercarnos un poco más al público general y contaros por qué hacemos ciencia y qué cosas os podemos devolver a través de la investigación que hacemos. Voy a comenzar contando un breve pasaje de la historia de Inglaterra. Me voy a referir en particular a los 30 años que duró la Guerra de las Rosas. Enfrentó a dos familias, la casa de Lancaster y la casa de York. Ambas se creían con derechos de aspiración al trono de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque ambos eran descendientes del rey Eduardo III y durante esos 30 años lo que hicieron fue mantener un cierto número de guerras con bajas de ambas partes, hasta que finalmente, como tantas cosas en la historia de las familias reales, la paz se selló con un matrimonio que finalizó con la subida al reino de Enrique VIII. Bueno, la paz al reino, no vino la paz a su familia, bien sabéis la trayectoria que tuvo este señor. Pero, bueno, finalmente ahí acabó la guerra y Enrique VIII fue aceptado por ambas casas como legítimo merecedor de este trono. ¿Por qué? Porque descendía por cuatro líneas distintas de Eduardo III. Nuestra historia no está libre de estas situaciones. El mismo Felipe II tenía no los ocho bisabuelos que uno encuentra habitualmente en las familias, digamos, más abiertas, sino solo seis. ¿Por qué? Porque los reyes católicos eran padres de sus dos abuelas. Las dos abuelas de Felipe II eran hermanas, hijas de los reyes católicos, y entonces los reyes católicos aparecen repetidos en su árbol genealógico. La idea siempre, sobre todo de parte de las familias reales, de casarse entre ellos, pues tiene un efecto inmediato que es acumular poder, evitar la dispersión de la riqueza y mantener un control sobre todo lo que se posee. Hay un efecto pernicioso de esta endogamia, de este hábito de casarse siempre entre los mismos y, bueno, quizá uno podría encontrar otros ejemplos, pero un ejemplo es Carlos II, al que piadosamente apodaban el hechizado, pero que está bien documentado que fue una persona deficiente mental, acromegálica y probablemente impotente. Bueno, estos son los efectos colaterales de esta endogamia y realmente lo que sucede es que actualmente todas las casas reales europeas son descendientes de Eduardo III. Probablemente no solo las casas reales europeas, probablemente también casas reales de otros países. De hecho, no solo ellos, hay muchísimos ingleses británicos de renombre y reconocimiento en las artes, en las ciencias, en la literatura, que son descendientes también de Eduardo III. Es más, el 80% de la población inglesa es descendiente de Eduardo III. Y aquí tenemos la primera pregunta, ¿qué tenía Eduardo III de especial para llegar a estos números? Pues bueno, para solucionar esta cuestión, tengo que contaros lo que se conoce como la paradoja de los bisabuelos. Tomemos al azar un ciudadano y veamos cómo aumenta el número de sus ascendientes, de sus ancestros, a medida que nos remontamos en el tiempo. Esta persona tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos y así sucesivamente. Este número crece exponencialmente rápido. ¿De acuerdo? Es lo que vemos aquí. Habitualmente nosotros conocemos una muy pequeña fracción de nuestros antepasados. Y la mayoría son personas anónimas, personas desconocidas de los que no tenemos ninguna información. Podéis hacer ahora mismo el ejercicio mental, ¿hasta dónde recordáis? ¿Cuántos sabéis de vuestros antepasados? Quizá conocéis a los bisabuelos, algún tatarabuelo, y ahí habitualmente se acaba la información. Y esta generación incluso raramente la podemos completar, a no ser que hayamos tenido un interés específico en hacerlo. Pongamos unos números. Tenemos estas generaciones que nos vamos remontando y tenemos aquí el número de ancestros que corresponde a cada generación. Las funciones exponenciales crecen muy rápidamente. Eso quiere decir que en la generación 5 son 32, en las 7 son 128. Aquí tengo algunos ejemplos. Pero en cuanto llegamos, por ejemplo, a la generación 35, el número de antepasados que debería aparecer en nuestro árbol es de unos 35.000 millones, que es bastante más grande que la población actual de todo el mundo. ¿Cuánto es en tiempo atrás 35 generaciones? Bueno, supongamos que son como unos 30 años por generación. 35 generaciones son mil y pico años. No tenemos que irnos tan lejos. Y aparecen en nuestro árbol más personas que las que habitan actualmente la Tierra. Es más, ahora estamos en un máximo de población de la Tierra, pero si nosotros vamos atrás en el tiempo y vamos viendo cuál era la población mundial a medida que vamos al pasado, más o menos correspondiendo con las generaciones que he ido dibujando aquí, pues lo que vemos es que alrededor del año 1100 se produce esa catástrofe en donde nuestro árbol genealógico es más grande que toda la población de la Tierra. ¿Cómo se soluciona esta paradoja? Aparente paradoja. Pues la solución es precisamente la que hemos visto en el árbol de Felipe II. Nuestros antepasados están repetidos en nuestros árboles. Aparecen más de una vez. De hecho, aparecen muchas veces. Y ahora vamos a ver en qué cantidad y en qué número. En el caso de Felipe II, al tener los bisabuelos repetidos, toda esta parte del árbol está formada por personas que aparecen dos veces al menos. Cada vez que tengamos un matrimonio, un emparejamiento entre algunas de las personas de estas poblaciones, que fijaos que cuanto más grande es la población, más probable va a ser que eso suceda, lo que tenemos es una unión de las ramas y una múltiple aparición de esas personas en el pasado y una reducción efectiva del número de personas distintas que aparecen en nuestro árbol. Aquí, por ejemplo, estas dos personas son hermanos y es muy obvio que además poseen el mismo árbol genealógico, exactamente el mismo. Sus padres coinciden y a partir de ahí todas las generaciones anteriores son las mismas personas repetidas el mismo número de veces. Pero si miramos, por ejemplo, cómo es la relación de esta persona con esta de aquí, también vemos que a medida que nos remontamos, en algún momento aparecen ancestros que son los mismos. Entonces, el resultado de este proceso, que es inevitable, es inherente a la dinámica reproductiva, es que muchos antepasados van a estar repetidos en nuestros árboles y que compartimos antepasados. No solo con nuestros hermanos, no solo con los parientes que tenemos identificados, sino cualquiera de nosotros en esta sala. Y vamos a ver hasta qué punto son comunes estos antepasados. Bueno, primero, lo que estaba comentando anteriormente, cuando aparecen esas repeticiones, pues esos individuos aparecen más de una vez en el árbol. A medida que vamos hacia el pasado, cuando vamos a una generación en la que la población de la que podemos escoger antepasados por este proceso es de tamaño N, el número medio de repeticiones de veces que aparece una persona en nuestro árbol es ese tamaño de la población dividido por el tamaño hipotético que tendría el árbol si no hubiera repeticiones. Entonces, fijaos que como esta G, que lo que me indica es en qué generación del pasado estoy, es una cantidad que sigue aumentando mientras que N disminuye, este número llega a un momento, o sea, siempre aumenta, siempre es sucesivamente creciente. Es decir, cuando vamos al pasado, cada vez más veces hay personas repetidas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más de dónde escoger. Ya hemos saturado el sistema, hemos saturado el árbol. Así que cuando uno visualiza la población completa, en lugar de fijarse en un único individuo, debería tener en la cabeza una imagen más parecida a esta. Tenemos una población actual con muchos individuos. Estos individuos son descendientes de todos los individuos que vivían en la generación anterior. Podemos asociarlos, de la manera que sea, con sus descendientes actuales, pues son sus padres, sus madres, etc. Y esa población es de la que sucesivamente vamos construyendo las relaciones de parentesco de padres a hijos. Entonces, veis que hay una población ancestral de la que desciende la siguiente, de la que desciende la siguiente y así sucesivamente. Una cosa que hicimos hace casi 20 años fue fijarnos en dos individuos de esa población que escogemos al azar. Y para hacer la cosa tratable matemáticamente, lo que hicimos fue suponer que nosotros conocíamos el tamaño de la población, es un número arbitrario, arbitrariamente grande, pero que los emparejamientos se producían al azar. Es cierto que esto no es exactamente como sucede en realidad, pero nos sirve para el propósito de calcular algunas cantidades exactas y luego veremos en qué se traduce cuando las poblaciones no pueden reproducirse, digamos, tan libremente, tan abiertamente. Bueno, pues tomamos esos dos individuos y nos preguntamos ¿cuántos se parecen los árboles de estos dos individuos? En principio, sus padres son distintos, sus abuelos serán distintos, si la población es muy grande, sus bisabuelos también, los estamos escogiendo al azar, pero llegará un momento en que empezará a haber repeticiones. Cuando haya repeticiones, nos preguntamos ¿cómo se parecen esos dos árboles? Bueno, pues este es el resultado que obtuvimos. Aquí estoy representando el número de generaciones que me remonto en el árbol genealógico y aquí tres ejemplos de distintos tamaños de población. Esta es la semejanza entre los árboles. Cero indica que no tienen ningún ancestro en común y uno indica que todos los ancestros son iguales. Hay tres puntos importantes. Primero, hay un momento en el que las repeticiones resultan inevitables. ¿Cuándo? Pues cuando el tamaño de la población de la que escojo es comparable al tamaño de antecesores que tengo que tener en el árbol. En ese momento ya se me acaban las posibilidades de escoger de forma distinta y tengo que repetir. Ahí empiezan las repeticiones. Ahí empiezan estos árboles también a aparecerse, porque estamos escogiendo ambos de la misma población y por tanto tienen que ser los mismos individuos para unos y otros. Un poco más tarde en el tiempo, resulta que el conjunto de antepasados que corresponden a un árbol o a otro árbol se convierte en exactamente el mismo. Es el mismo conjunto de individuos ancestrales. Y eso sucede aproximadamente el doble de generaciones más tarde que cuando comienzan las repeticiones. Fijaos que de aquí vemos que la generación a la que empiezan las repeticiones es el logaritmo en base 2 del tamaño de la población. Los logaritmos son funciones que crecen muy lentamente. Entonces, aunque n sea muy grande, el logaritmo de n es una función que crece despacio, con lo cual esta g, el número de generaciones, es una cantidad no desorbitada. Estamos midiendo aquí el tiempo en como mucho miles de años. Y finalmente, el número de repeticiones converge. Es decir, que además de que todos los individuos son iguales en los árboles de estas dos personas, el número de veces que aparecen repetidos es exactamente el mismo en ambos árboles. No deberíamos darle un valor demasiado especial a nuestra genealogía. Vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos un reino en el que se vive tan bien que nadie ha salido ni ha entrado nunca de él. Han mantenido una población constante porque se mantienen un equilibrio estupendo, no hay turismo, siempre han sido los mismos habitantes. Y supongamos que aplicamos este modelo en el que libremente se producen los emparejamientos cada vez que hemos tenido una población, digo, de tamaño constante. Hay un poquito menos de un millón de habitantes en este reino. El primer antepasado común, según el modelo que acabo de contar, aparecería como unas 19 generaciones atrás. Estamos en el siglo XV, simplemente. Primer antepasado común de todos. Y el conjunto de antepasados se hace idéntico, es decir, saturamos esta función en la que los árboles son idénticos, hace 31 generaciones. Estamos en el siglo XI. Esto es para una población más pequeña, más reducida. Además, otra cosa que pudimos calcular es cuál es la fracción de población que está en los árboles de todo el mundo y qué fracción de población no aparece en ningún árbol genealógico. Y es, para una población constante, aproximadamente el 80% aparece en los árboles de todo el mundo el mismo número de veces. Es esa fracción de la población que ha dejado descendientes en el presente y aproximadamente el 20% son personas que no han tenido hijos o que han tenido hijos que a su vez no han tenido hijos. Cuando sumamos todas esas contribuciones, nos sale aproximadamente un 20% de la población. Es decir, cuando vamos al pasado, no está solo Eduardo III. Está Eduardo III y todos los ladrones y todos los trabajadores y toda la gente de su época. Y de todos esos, el 80% tiene descendientes en el presente y el 20% no. Bueno, entonces nos preguntamos, oye, si nos parecemos tanto, entonces, ¿qué es lo que nos hace distintos? Porque realmente incluso los hermanos, sabéis bien que pueden ser uno de su padre y uno de su madre. Pueden ser muy distintos. ¿Dónde están nuestras diferencias? Bueno, vamos a ver. La genealogía no significa genética. Nosotros podemos tener los mismos ancestros, pero no quiere decir que tengamos los mismos genes, que tengamos genomas iguales. Cuando vamos al genoma, todos habéis oído hablar, proyecto Genoma Humano, ahora estamos secuenciando distintas poblaciones, estamos consiguiendo mucha información de esa cadena de letras que al final incluye, junto con otras cosas, un programa genético que es el que hace de cada nosotros el individuo que somos. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de cómo heredamos los genes para comprender cómo unimos la cuestión genealógica, que viene más de un aspecto cultural, a la cuestión biológica. Esto sería la dotación cromosómica que nosotros obtenemos de cada uno de nuestros padres, de nuestra madre y de nuestro padre. Cada uno de ellos nos ha dado la mitad de nuestro genoma, la mitad de los cromosomas que tenemos. Esto, algunos lo habréis visto, lo conoceréis, es lo que se llama un cariotipo. En el cariotipo aparece toda la composición de nuestros genes nucleares. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Casi todos son iguales, menos el par 23, que es el que llamamos XY, que es el que determina el sexo. Dos cromosomas X dan como resultado una mujer, habitualmente, y un cromosoma X y un cromosoma Y dan como resultado un varón. Hay otras composiciones que son más difíciles de clasificar, digamos. Pero bueno, eso en general viene siendo así. A lo largo de estos cromosomas lo que tenemos son zonas en donde están los genes. Los genes podríamos pensar que es la unidad mínima de información genética que tiene nuestro organismo. Cada gen codifica por una proteína. Las proteínas son las que hacen las funciones químicas de la célula y de nuestro organismo. Todo el metabolismo está basado en los genes, traducir esos genes a proteínas y la interacción de todo el sistema es la que produce finalmente un organismo que funciona. Entonces, aceptemos que esos genes son algo así como una unidad mínima. Por debajo de un gen casi no tiene significado hablar de herencia o de unidad de información. Cuando esas dos dotaciones cromosómicas que vienen de nuestros padres se unen en los gametos, sucede lo siguiente. Los cromosomas homólogos, es decir, los que pertenecen al mismo par, uno ha venido de cada uno de nuestros progenitores, se entrecruzan y se recombinan. Eso quiere decir que intercambian los genes homólogos. Los genes que tienen a lo largo de cada una de las hebras son los mismos, pero pueden intercambiarlos y pueden mezclarlos. De ahí que, como aquí luego aparecerá otro par, a la generación siguiente irá solo uno de ellos y entonces será una proporción variable de lo que habíamos heredado previamente de nuestro padre y de nuestra madre. En cada uno de nuestros cromosomas hay un número variable de genes, pero en total, en la mitad, en todos los cromosomas que recibimos de nuestro padre o de nuestra madre hay unos 25.000. Así que en total tenemos unos 50.000 genes a repartir entre nuestros antepasados. Cuando uno dice yo tengo sangre real, vamos a ver un poquito qué te queda a ti de lo que podrías haber heredado de un ancestro noble o de la población de la que hayas heredado en la que se ubique tu árbol genealógico. Por ejemplo, tenemos aquí al señor Nadal que está muy orgulloso de su apellido y esta transparencia la uso también para ilustrar que la herencia de los genes es igual que la herencia del apellido. Va por una única vía. El apellido tradicionalmente va en España por vía paternal, entonces es el que hemos heredado de nuestro padre, de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo y así sucesivamente. Es por una única línea y eso identifica a un único individuo que está aquí perdido entre esa generación ancestral pero que era el que llevaba nuestro apellido. Eso es un marcador cultural pero no es un marcador genético. Bueno, ahora lo discutiremos con un poco más de detalle. El caso es que cuando repartimos los genes lo hacemos de una forma un poco más democrática. La mitad para mi padre y la mitad para mi madre. Un cuarto para cada uno de nuestros abuelos. Un octavo para nuestros bisabuelos pero si hay repeticiones pues multiplicaremos por el número de veces que esté repetida esa persona. Y así sucesivamente hacia el pasado y resulta que pues en un árbol como este el que me salió dibujar la pareja que más ha contribuido al genoma de este individuo es esta de aquí que aparece repetida 14 veces. El portador del apellido ha contribuido mucho menos. Solo dos veces aparece una repetición aquí debido sí, creo que aparece bueno, habría que trazarla pero comparativamente de estos antepasados no guardamos ninguna señal no guardamos ningún marcador mientras que sí que lo hacemos de quien portaba nuestro apellido. En cualquier caso los genes se transmiten como los apellidos así que van cada uno por una vía distinta podríamos escoger un gen y trazar nuestros ancestros a través de esa vía que ahora ya no sería una vía vía padre, padre, padre podría ir madre, padre madre, padre, padre padre, padre etc. Son para cada uno de nuestros genes. ¿Cómo repartimos entonces nuestros genes entre esta población ancestral que aparece en nuestro árbol y entre todos los individuos que forman parte de él? Aquí he representado bueno, varias curvas por una parte esta de puntos negros esto es el número máximo de individuos que podrían aparecer en nuestro árbol genealógico esta escala fijaos que es logarítmica así que esto crece exponencialmente pero aquí se representa como una línea recta porque esto es una escala logarítmica. Por otra parte he hecho una interpolación para representar cómo ha crecido la población mundial es también un crecimiento aproximadamente exponencial más o menos aquí tendríamos el presente y aquí vamos hacia el pasado hasta la población en el año 800 más o menos y aquí represento el número de antepasados que va a aparecer en nuestro árbol fijaos que aquí de nuevo veo que mientras el número es inferior al tamaño de la población de la que puedo escoger estoy suponiendo de nuevo que los emparejamientos se producen al azar sé que es una aproximación un poco o sea no realista pero nos sirve para ilustrar el proceso vamos hacia atrás no tenemos repeticiones quiere decir el número de antepasados que aparece es igual al número máximo de antepasados pero de pronto nos encontramos con que se satura cuando me cruzo con la población mundial que tenía ahí empieza a haber repeticiones y de hecho esta curva está un poquito por debajo de la roja porque le falta ese 20% que hemos comentado que no deja descendencia en el presente ¿vale? Bueno muy bien y ahora yo tengo 50.000 genes para repartir y mi número de ancestros pues es bueno si estoy aquí es 100 millones 50.000 genes eso es hasta aquí aquí tengo 50.000 ancestros eso quiere decir que más o menos en el año 1560 aproximadamente a mitad del siglo XVI yo ya he repartido todos mis genes entre mis antepasados los que aparecen luego en el árbol ya no me han dejado nada solo uno solo 50.000 de todos esos que potencialmente están en mi árbol de esos he recibido algo ¿vale? algunos estarán repetidos pero todavía estoy muy lejos del punto de saturación así que probablemente lo que yo he recibido más allá del siglo XVI es un gen o ninguno ¿vale? entonces cuando alguien viene y dice yo soy descendiente de Carlomagno muy bien yo también y no importa para nada porque probablemente de Carlomagno no tengamos ni las trazas así que de nuevo cuando visualizamos nuestro árbol deberíamos integrar al resto de la población al fin y al cabo cada una de estas poblaciones es como un es como es depositaria de toda la variabilidad genética que nosotros poseemos como especie los genes están repartidos en toda esta población y cuando nos movemos a las generaciones sucesivas cada uno de nosotros es al fin y al cabo una realización específica una realización concreta de las posibles combinaciones de todos esos genes que andan repartidos y que se van transmitiendo a lo largo de las generaciones en ese sentido no tenemos mucho de especial hablando desde este punto de vista y debemos ver a nuestros semejantes como personas que son portadoras de esa misma dotación antigua de esos mismos genes que luego se van a recombinar de nuevo en las poblaciones sucesivas voy a aprovechar ahora para recordaros algunas cosas que habéis visto en prensa seguramente y que dicen bueno con todo esto que nos estás contando ¿cómo hacen luego para contarnos que venimos de una familia africana que vivió hace 60.000 años? o que resulta que Adán y Eva se entendían a veces Adán y Eva ¿quién? Eva mitocondrial la madre de todos los seres humanos ¿dónde está Eva? el cromosoma Adán y la Eva mitocondrial son de la misma época o sea a la luz de todo lo que os he contado estas resultan noticias quizá un poquito chocantes que habéis visto en prensa y uno se pregunta ¿cómo interpreto esto? en el marco de esa población antigua tan numerosa que ha dejado tanta descendencia en el presente bueno ahora os voy a contar os voy a contar quiénes son Eva mitocondrial y quiénes son Adán y y es cierto que en el intervalo de tiempo con la precisión con la que se puede medir fueron coetáneos estos son más o menos los intervalos que se dan ahora para el tiempo en el que vivieron estas dos personas y os voy a contar por qué son singulares y por qué no lo son también así que digamos este es el rango de años del que sale este titular hemos estado hablando de nuestros genes nucleares estos son la dotación genética que nosotros tenemos en el núcleo de nuestras células estos son los que se mezclan los que se recombinan y los que se reparten entre nuestros antepasados como hemos visto pero también hay dos marcadores en particular que se heredan de forma monoparental igual que los apelidos son el ADN mitocondrial y el cromosoma I si os habéis fijado antes cuando he enseñado la imagen del cariotipo el cromosoma I y el cromosoma X son distintos son distintos en forma no son cromosomas homólogos X e Y no recombinan se transmiten tal como son a la siguiente generación y son los determinantes del sexo los varones son portadores en general de un cromosoma X y de un cromosoma I y a su descendencia o bien le dan el X o bien le dan el Y si le dan el X será una niña si le dan el Y será un varón pero esos cromosomas no se mezclan en el proceso igual que hacen todos los demás esa es la singularidad del cromosoma I entonces se hereda intacto a través de la línea paterna y nos sirve de nuevo como marcador para saber para conocer la historia de las poblaciones este sería el caso de las mitocondrias las mitocondrias son unos orgánulos que en su tiempo fueron bacterias de vida libre que luego se asociaron con otras bacterias y que finalmente dieron lugar a lo que conocemos como célula eucariota son todas las que forman nuestro cuerpo a excepción de las bacterias que tenemos que son más numerosas que estas y estas mitocondrias habiendo sido células de vida libre lo que tienen es también un genoma propio que está bastante reducido en la actualidad pero que es esencial para realizar sobre todo las funciones energéticas en la célula estas mitocondrias vienen solo a través de la línea materna porque se transmiten junto con el óvulo el espermatozoide habitualmente no dona mitocondrias cuando se forma el gameto vienen solo a través del óvulo y por eso van a través de la línea materna y aprovecho para hacer otro inciso también habréis visto recientemente estas son noticias del año 2016 estas que han aparecido sobre los bebés con tres padres cuando se refieren a tres padres de que están hablando están hablando de la donante de los genes nucleares del donante de los genes nucleares y de una tercera donante de las mitocondrias eso se puede conseguir extrayendo el óvulo el núcleo que tiene la dotación nuclear de los dos progenitores y cambiándolo por el citoplasma por la parte que envuelve al núcleo de la célula en donde están las mitocondrias y esto se hace pues recientemente se ha empezado a hacer y permite evitar algunas enfermedades de origen genético que se transmiten con las mitocondrias de ahí que hablen de tres padres pero el origen es ese las mitocondrias tienen una dotación o sea la cantidad de genes que hay en las mitocondrias es inferior a un 0,1% del total de los genes entonces es una proporción relativamente pequeña pero puede ser importante si son portadoras de enfermedad bueno además de las mitocondrias tenemos el cromosoma I como he comentado y el cromosoma I es igual que el apellido va únicamente por línea paterna ahora ya os vais dando cuenta de cuál es el esquema aquí hay toda una población que contribuye pero aquí hay dos marcadores que van por una única línea que son capaces de seleccionar a individuos que nos han donado bien las mitocondrias o bien el cromosoma I algo de lo que no he hablado hasta ahora es de las mutaciones cuando he sugerido que bueno uno podía repartir sus 50.000 genes entre esos antepasados y que ya no había más contribuciones que los otros simplemente no nos habían dejado nada no he hablado de que además se producen muchísimos cambios en nuestro genoma a través de las generaciones y esos cambios son muy importantes a veces por ejemplo las mutaciones a nosotros nos suenan a algo pernicioso pero también son las que nos han llevado desde microorganismos hasta toda la complejidad biológica que conocemos hasta generarnos a nosotros mismos entonces el proceso evolutivo se basa en las mutaciones algunas son producen complejidad producen nuevas especies producen biodiversidad se fijan y otras en cambio pues sí son perniciosas son deleterias y se eliminan o producen individuos que no son viables en cada gameto cada vez que dos individuos se reproducen hay unas 100 mutaciones nuevas para empezar de entrada 100 cambios en la secuencia de letras en media cuando escogemos el genoma de dos individuos al azar hay un nucleótido distinto por cada 1500 en media es decir cuando hablamos del genoma humano no es una secuencia única cuando se secuenció al principio era una muestra de muchos individuos que habían donado su genoma y lo que se ponía en cada posición era lo más frecuente en esa posición también tienen longitudes distintas es difícil dar una longitud única y por eso el número de genes que hay en el genoma humano todavía es una cantidad que no está bien establecida está sujeta a revisión en el momento de la concepción y esto muchas veces ni siquiera las mujeres se dan cuenta de que están embarazadas porque conduce a abortos espontáneos inmediatos un 10% de los cigotos no tiene 23 pares de cromosomas tiene un número distinto o tiene más cromosomas de los que tocan para alguno de los pares o menos luego tenemos otra característica que nos sirve también para trazar de dónde vienen las poblaciones que es que el ADN mitocondrial muta más rápido que el ADN de los genomas es muy buen marcador por ejemplo para relacionar individuos en generaciones cortas porque acumula mutaciones más rápido y vemos más rápido las diferencias y finalmente en nuestro genoma existe toda suerte de cambios como duplicaciones inversiones de lesiones en los genes etc. esto se sucede continuamente a veces las mutaciones no están en el genoma están en el proceso de expresión de ese genoma que nos lleva a que un morfógeno se acumule más durante el desarrollo genere un dedo supernumerario o que se repita el módulo de generación de patitas y tengamos un patito con cuatro extremidades en lugar de las dos habituales o sea estos son procesos relativamente comunes y esto nos permite viendo las diferencias entre ciertos individuos entre ciertas poblaciones trazar el lugar del que vienen este es un ejemplo de cómo podemos reconstruir el movimiento de las poblaciones humanas sobre la tierra desde que salimos de África o hasta África a través de los cambios que se han producido en el cromosoma ahí entonces aquí sería el lugar donde habitó Adán I ese primer portador del cromosoma primer portador no es uno de tantos en esa generación pero es hacia el que podemos trazar los ancestros de todos los varones actuales y eso nos permite seguir la expansión de las poblaciones humanas hacia Asia hacia Europa a través del estrecho de Bering bajando por América cuanto más separados están sabemos que más lejano está su ancestro común y eso nos permite reconstruir estos mapas de ahí vienen esos mapas que habréis visto en algunos lugares de ese único marcador que se hereda por vía paterna hay un proyecto bonito que es el proyecto de Genographic Project que lo que ha hecho ha sido ver cuán coherente es la expansión que se mide con el cromosoma con la expansión que se mide con el ADN mitocondrial y son compatibles como uno más o menos esperaría aunque hay diferencias ¿por qué hay diferencias? porque uno viene de una mujer ancestral y otro viene de otro hombre ancestral mutan a distintos ritmos trazan historias un poquito distintas y es que pueden ser que sus historias sean distintas porque los individuos que las han portado sean distintos esto nos lleva de vuelta a África en cualquier caso y aquí se supone que vivieron esas dos personas en cualquier caso sí que quiero que quede claro que cuando nosotros trazamos los ancestros de todo el ADN mitocondrial actual lo que hacemos es buscar cuáles son las madres de todas las mujeres actuales por ejemplo en ese proceso pues hay algunas que se quedan fuera ¿por qué? porque bueno pues porque sus mitocondrias no han sido transmitidas a hijas mujeres que han tenido solo hijos mujeres que no han tenido hijos por ejemplo y ahí ese ADN mitocondrial que portan esas señoras se pierde entonces por el proceso mismo resulta que al final hay una de la que desciende en todas las actuales pero no quiere decir que fuera la única hagamos la analogía con el apellido a nadie se le ocurre decir que el portador de su apellido era el único hombre vivo cuando se originó el apellido pero sí que a veces se crea confusión pensando que la única mujer viva era la que ha donado el ADN mitocondrial de la que viene el ADN mitocondrial que tenemos ahora en todo el mundo entonces es importante o sea tener presente que esa es una persona que vivió mucho tiempo atrás y que por azar es de la cuestión reproductiva es de la que descienden todas las mitocondrias actuales lo mismo con el cromosoma ahí ADN fue uno de tantos en esa generación de la población que hubiera que tiene la particularidad de ser del que descendemos del que descienden los cromosomas y de todos los varones actuales este es otro mapa bonito que ya os pongo un poquito para ir finalizando para que veáis que hay otros marcadores genéticos que pueden ayudarnos a trazar el movimiento de las poblaciones y esto ha sido un tema de mucha investigación y de interés porque somos curiosos sobre nuestros orígenes si yo os pregunto ¿qué creéis que se ha usado aquí para establecer el movimiento de estas poblaciones? pues no sé si alguien se imagina la respuesta pero ha sido Helicobacter pylori sabéis que es una bacteria que vive en nuestros estómagos y que ha viajado con nosotros a través de nuestra historia las comparativas de la secuenciación de Helicobacter en distintas poblaciones humanas nos permiten trazar una historia ¿por qué? porque Helicobacter también se transmite por una única vía es un organismo asexual y entonces va a través de una única línea y eso nos permite trazar también su filogenia y ver de dónde procede ese Helicobacter ancestral que de vuelta nos lleva a África bueno voy a acabar con una historia en donde se reflexiona sobre qué sucede si esa población no está permitido que se mezcle azarosamente como hemos estado usando como ejemplo durante toda la charla sino que está separada en subpoblaciones cuya mezcla no es tan habitual y lo voy a ilustrar con un ejemplo en el año 2013 el gobierno de España decidió que iba a dar la nacionalidad española a todos los judíos sefardíes que pudieran demostrar que tenían algún ancestro entre los que fueron expulsados de España en el siglo XV ya os podéis imaginar la historia bueno esto fue en el año 2013 dice aquí la noticia bueno se propagó entiendo como la pólvora entre los judíos sefardíes de todo el mundo entonces uno de mis colegas y al hilo de los trabajos que habíamos hecho nosotros anteriormente lo que hizo fue ver que sucedía entre los judíos sefardíes y los judíos askenasi que tradicionalmente son culturas son comunidades separadas que no se emparejan digamos entre ellos con una baja probabilidad lo hacen del orden de uno de cada cien matrimonios es con un judío del otro grupo cultural bueno pues uno hace los cálculos pertinentes esas dos poblaciones esto es un esquema gráfico que ilustra como esos dos árboles están al principio separados pero a medida que uno va hacia el pasado simplemente por ese 1% de individuos de matrimonios que se producen mixtos acaban de nuevo convergiendo los árboles y mostrando las mismas propiedades que hemos estado discutiendo durante toda la charla y esa convergencia se produce con toda certeza antes de 500 años en el pasado este artículo se publicó en enero de 2014 la ley se aprobó en junio de 2014 y bueno que yo sepa hay un cierto número de judíos sefardíes que han podido demostrar que tenían antecedentes o sea ancestros que fueron expulsados de España y los otros pues no han echado mano de las matemáticas porque no solo los sefardíes sino también los askenazis podrían solicitar su ciudadanía española ya podemos responder ¿qué tiene de especial Eduardo III? nada bueno fue rey de Inglaterra cierto pero eso es eso es un marcador cultural no es un marcador que haga que tenga más descendencia o que dé un producto especial a su descendencia probablemente sea como decía antepasado de todos los británicos y eso ahora ya no nos sorprende ya sabemos cómo funciona este proceso de hecho alguien que repartió mucha más descendencia fue Gengis Khan que aparentemente pues digamos tenía descendientes en primera generación a lo ancho y alto de todos sus territorios y de nuevo es un personaje que recurrentemente aparece como yo soy descendente de Gengis Khan de hecho aparece tanto que hasta en la guía de la autostopista galáctico Douglas Adams en un momento que habla de su protagonista del señor Preuser le dedica estas palabras dice cosa bastante curiosa aunque él lo ignoraba era que descendía por línea masculina directa de Gengis Khan si bien las generaciones intermedias y la mezcla de razas habían escamoteado sus genes de tal manera que no poseía rangos mongoloides visibles y los únicos vestigios que aún conservaba Mr. Proser de su poderoso antepasado eran una pronunciada corpulencia en torno a la barriga y cierta predilección hacia pequeños gorros de piel este es el mensaje de la charla podemos tener antepasados reales podemos tener antepasados nobles sobre todo una colección de personas anónimas en esas generaciones en el pasado remoto que nos han dejado no mucho más que Gengis Khan a Mr. Proser muchas gracias muchas gracias Susana por esta lección de ciencia porque no hay nada más científico que destruir mitos y leyendas gracias no sé si hay alguna pregunta o comentario por parte de la audiencia que alguien quiera hacer bueno si no es así para clausurar este acto contamos con la coordinadora de área del CSIC profesor Carmen García el director general de innovación y recerca Josep Lluís Pons y el rector de la universidad el profesor Jure Enzuguet por favor Carmen primero buenas noches espero no aburriros después de esta interesantísima charla me voy muy contenta de saber que soy pariente lejano de Maxi San Miguel y espero que los tengan cuenta estas navidades y me invite a su casa bueno vengo aquí en representación del presidente del CSIC que no ha podido estar con nosotros tampoco los vicepresidentes con lo cual me han enviado a mí porque estoy más cercana a la área en la que trabaja el IFIX y bueno voy a decir unas palabras primero como habéis visto en la presentación del IFIX salen dos logos el de la universidad y el del CSIC es porque el IFIX es un centro mixto es decir que tiene dos patrones el rector de la universidad y el presidente del CSIC y por tanto dejarme que os diga unas palabras sobre el CSIC porque a veces es un poco una institución un poco desconocida primero deciros que el CSIC es la mayor institución pública española y la tercera de Europa pertenece al Ministerio de Economía Industria y Competitividad aunque de vez en cuando nos van cambiando de ministerios este es el último en el que pertenecemos y su misión es impulsar coordinar desarrollar y promover la investigación en la ciencia y la tecnología de carácter multidisciplinar con el fin de contribuir al avance del conocimiento y el desarrollo económico social y cultural así como fomentar la formación de jóvenes investigadores y asesorar a entidades públicas y privadas en los temas correspondientes del CSIC el CSIC desempeña un papel importante en la política científica y tecnológica de España ya que su investigación abarca desde la investigación básica hasta la transferencia del conocimiento al sector productivo esta investigación se lleva a cargo a través de 122 centros de investigación repartidos por todas las regiones autonómicas de estos centros 52 son centros mixtos como el IFIX y dos de ellos dos centros mixtos están aquí en las Islas Baleares uno es el IFIX en sí mismo y el otro es el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados el IMEDEA en el CSIC trabajan 15.000 personas de las cuales 3.500 aproximadamente son investigadores permanentes esto representa el 6% de todo el personal permanente investigador de España y con este 6% somos capaces de generar el 20% de la producción científica del país la investigación que realiza el CSIC se organiza en torno de 8 áreas científico-técnicas que cubren la mayor parte del conocimiento humano desde los aspectos más básicos y fundamentales de la ciencia hasta los desarrollos tecnológicos más complejos desde las ciencias humanas y sociales a las ciencias de alimentos y la tecnología incluyendo la biología biomedicina física química ciencias de materiales recursos naturales y ciencias agrícolas una de estas áreas es la que yo coordino el área de física y tecnologías que tiene 21 institutos y uno de estos institutos es el IFIX para que os deis cuenta de la calidad científica del área estamos muy orgullosos de tener en el área tres centros galardonados con la distinción Centro Severo Ochoa y un centro con la distinción María de Maestu es una buena proporción dentro del CSI aunque es un buen número y pone de manifiesto la calidad de la investigación que desarrollamos estamos firmemente convencidos de que podemos hacerlo mucho mejor y de hecho nuestro objetivo es conseguir más centros con estas galardones en los próximos años bueno el IFIX uno de estos centros que yo coordino tiene un carácter muy singular ya que su objetivo es el desarrollo de la investigación interdisciplinar es decir romper las fronteras entre las disciplinas establecidas centrándose en aquellos campos con un alto potencial científico buscando oportunidades en las áreas más emergentes y en eso lo hace muy singular de hecho en su creación apostó porque los avances del conocimiento venían en la frontera entre los campos establecidos de este conocimiento y con el paso de los años después de 10 años de carrera de este instituto hemos visto que su apuesta fue muy acertada y ahora es uno de los centros más relevantes en su área el CSIC es hoy en día no solo un centro único en España sino también está muy reconocido a nivel internacional no solo un gran instituto en cuanto a su tamaño realmente lo consideramos como uno de los institutos pequeños de nuestra área pero tiene un gran número de jóvenes investigadores estudiantes de doctorado y postdocs de esta nuevos impulsos que pueden dar esta joven población en el instituto junto con la experiencia de sus investigadores permanentes han contribuido al magnífico éxito que ha tenido este instituto y a la dinámica que imprimen en el centro dejarme concluir diciendo que el IFIX es uno de los institutos más jóvenes del área de ciencias y tecnologías físicas del CSIC de hecho estamos celebrando solo su décimo aniversario pero la investigación que realizan es de muy alta calidad y además son un centro que son capaces de arriesgar y poner toda la carne en el asador para que el aspecto multidisciplinar que tiene el área de físicas y tecnologías físicas se ponga en manifiesto en este centro bueno con esto como estamos celebrando el aniversario del centro y de su director también pues bueno quiero felicitaros públicamente y decir que estamos muy muy orgullosos de participar en esta gran aventura que es el IFIX bueno gracias por gracias Carmen a continuación el director general de innovación y recerca Pep Luis Pons rector autoritats buenas tardes a todos familia ¿no? en general hoy sí que lo podemos decir bueno excusar también la ausencia de la presidenta y del vicepresidente que han delegado en mí porque también por lo visto tengo un antecedente físico y bueno aprovechamos la oportunidad bueno sobre todo dar la enhorabuena al IFIS que a este gran este gran instituto que es referente en Baleares ¿no? que realmente como ha presentado como ha presentado Matzi nos demuestra su peso en el sistema de ciencia de Baleares si no tuviésemos un IFIS seguramente lo tendríamos que inventar porque mucho de los avances que se han obtenido dentro del sistema científico vienen realmente desde desde la física ¿no? desde el instituto del IFIS los institutos universitarios que también como gobierno estamos intentando dar continuidad e impulsar por otra parte aprovechar y comentar que la situación de Baleares pues es la que es estamos en venimos de unos años bastante complicados en el ámbito científico sobre todo también en las inversiones que se han ido realizando en Imas de Masí de todos es sabido también la debilidad del tejido industrial a la hora de poder absorber todo este gran conocimiento que se está generando desde las OPIS de Baleares estamos intentando desde el gobierno impulsar también con políticas activas incentivar realmente que las empresas empiecen a tener un peso más fuerte dentro del sistema de ciencia los datos del 2015 tan solo representa un 15% del total de la inversión en Imas de Masí realmente es una cifra insignificante por eso estamos impulsando políticas por eso también estamos trabajando de la mano de las diferentes OPIS para impulsar de alguna manera también que todo este conocimiento se pueda transferir hemos iniciado una política con los doctorados industriales los predoc industriales también una de estas inquietudes que tenían desde las OPIS y nos estaban también reclamando la posibilidad de que sus doctorados pudiesen entrar en las empresas que pudiesen realmente ser ese vehículo de transferencia del conocimiento hacia el sector empresarial esto ya es una realidad estamos también trabajando en convenios con institutos universitarios queremos potenciarlos este año finaliza un convenio que firmamos al iniciar la legislatura y queremos renovar estos convenios también para dar este pequeño grano de arena y aportar la parte que podemos hacia el desarrollo de la ciencia y sobre todo también un ámbito muy importante que el IFIS también es ejemplo como es la divulgación científica hoy mismo esta tarde hemos tenido un claro ejemplo y bueno y hacia la parte de la investigación también como muchos de muchas de las OPIS saben estamos trabajando de una manera también estamos apostando fuertemente por al menos dar al sistema científico un impulso fuerte ya se ha anunciado también la presidenta la presidenta anunció ya hace unos meses la creación del instituto de reserca de los desillos baleas un instrumento que nos tiene que servir también para atraer talento sé que es tarde porque ya hay otras comunidades autónomas como el País Vasco con Iker Vasque o Cataluña con el Icrea que ya hace muchos años que apostaron por esta senda nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo para poder en breve poder presentar este instituto de reserca seguramente durante el 2018 el funcionamiento será escalonado esperamos a partir del 2019 el que se puedan ya podamos traer nuestros investigadores IRIP que se puedan también incorporar en los grupos de investigación del sistema científico y por otra parte también estamos trabajando ahora con una reivindicación histórica también de las OPIS de Baleares que es el poder tener de una vez por todas proyectos propios de investigación en este ámbito estamos trabajando conjuntamente hoy aquí me acompaña la directora general de investigación en salud y estamos realmente intentando que en breve pueda ser una realidad la primera convocatoria de proyectos propios y siempre de la mano de la universidad y de los institutos de investigación para intentar ponernos a la altura de tan buena producción científica que se está realizando en Baleares e intentar dar este impulso a una política que realmente ha sido creo que la gran olvidada durante las últimas legislaturas y bueno sin más felicitar a Maci felicitar a Alifis por el décimo aniversario y esperemos que podamos celebrar muchísimos más con tan buena producción científica gracias 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 por Lluís el rector de la Universitat de las Islas Baleares yo Buenas tardes a todas y a todos. Presidenta del Consejo Social, director general, doctor San Miguel y doctor Mirasso de RIFISC. Jo gairebé començaré com ha acabat la coordinadora del CSIC, dient que ens vam embarcar amb una bona aventura d'intentar conjuntar aquest esforç entre dues institucions, una gegantina com el CSIC i una més petita com la Universitat de Llesbalears, però realment amb voluntat de reforçar tota la part de recerca que es pugui fer en diferents àmbits i la part d'interdisciplinaritat pensant que és un bon element. Deu anys d'un institut, doncs ja hem marcat com ens ha demostrat abans el seu director, doctor Santí, Maggi Sant Miguel, ja ens ha demostrat la seva qualitat, la seva excel·lència, el camí que han traçat i és cert que de vegades des del punt de vista institucional no podem donar tot el suport, tot l'aliment que necessitaria també un major desenvolupament d'aquest institut, però també el que ens acaba d'anunciar el director general, jo crec que tindrem instruments per poder fer aquesta captació de talent que des del punt de vista només de la universitat seria quasi impossible. Per tant, la meva missió aquí és en representació de la universitat donar una calorosa enhorabona al CSIC, al seu director, als seus membres i desitjar-los realment una llarga vida de ciència, una llarga vida d'activitat dintre del que és l'àmbit purament científic però dintre d'aquest àmbit de difusió que és molt important que cada vegada la població participi dels avenços de la ciència i de la tecnologia. Per tant, una enhorabona a nom de la universitat i pensar que llarga vida per aquest institut i també que cada vegada siguin més les persones que puguin gaudir d'un estat de recerca en aquest àmbit i amb els nostres investigadors tan punters i tan ben qualificats. Per tant, molt content com a retorn a la universitat de tenir un institut mixt amb el CSIC que realment treu anys ja ha demostrat el que ha sabut demostrar. Moltes gràcies. Gràcies, rector. Moltes gràcies a tots per haver assistit a aquest acte. Espero que hagi disfrutat amb la lecció de Susana Manrubia i que estigui tots convidats a una copa que es servirà a arribar al bar de la Caixa. Gràcies. Gràcies. Gracias. 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 Gracias.